Hola, hola mi gente linda, aquí estoy para compartirles una recetita que es de mi familia y que como nosotros usualmente hacemos para fiestas de niños, cumpleaños o algún evento que tengamos quería compartir con ustedes porque es una receta como muy puertorriqueña y algo que nos gusta muchísimo se llaman sandwichitos de mezcla y lo que voy a preparar es la mezcla para el sándwich que lleva queso, que yo lo uso velvita, lleva jamonilla o spam, en Puerto Rico sería como marca tulip o lo que nosotros usamos y lleva pimiento con un poquito de liquidito de cualquiera de los que ustedes tengan mi hermana, que es la que usualmente me da las recetas y a la que yo sigo, le echa un poquito de cebolla como para darle un toquecito de sabor, así que lo primero que vamos a hacer es en su osterizer licuadora van a poner un poquitito de la cebolla, yo le voy a poner de esto, que es como una rajita, la mitad de la cebollita, como para darle un toquecito de sabor y le voy a poner el pimiento que es uno solo aunque venga todo el tarro, no es todo, con liquidito de el que viene con el pimiento eso, lo primero que voy a hacer es triturarlo, yo no soy muy buena cocinera pero trato de seguir las recetas de mi hermana, así que vamos a ver como me va creo que no me está triturando muy bien porque todo se quedó abajo, así que no, ya no tritura más, así que voy entonces a empezar a echarle el queso y las jamonillas se puede echar por partes iguales, al principio es un poquito difícil porque como tiene poco líquido, no siempre se mezcla tan rápido, pero si no le echo un poquito más del caldito que tiene el pimiento y les echo unos cuantos pedazos de jamonilla, lo hago poquito a poco para que se vaya mezclando todo, puedo seguir echándole, lo voy a hacer con las manos, se me va a hacer más fácil, voy a esperar a que se vaya mezclando, ahí fue agarrando movimiento, que vaya bajando las jamonillas que todavía no se han roto y el quesito que todavía no se ha compactado, voy a ver si le voy a echar un poquito más del caldito se puede hacer en mayor cantidad porque el queso a veces viene más grande y si viene más grande le puedes entonces echar un poquito más de jamonilla, o sea otra lata, será que le tendré que poner más, ahí se me quedó estancada, voy a abrirla y a mover un poco como para que baje, no entiendo por qué no se me mueve, qué chula que soy en la cocina me tocará llamar a mi hermana, me va a dar una vergüenza si me toca llamar a mi hermana ay, mi marido se está riendo un poco de mí, cuando se tranca, más caldito a ver, qué te pasa, que no se me mueve, más caldito, se parece que está muy pastoso no pero es que necesita más pastoso pero no creo que necesite echarle más caldo, llama a Dilsa, si no llamo a mi hermana no me sale, para cuñal, que mira que a tu hermana no se le mueve el mejunje este que tiene aquí metido, mira, porque mira, me parece que es un botón en específico, no le echo leche, mucha gente le echa pero si tú la dejas afuera o y eso pues, le voy a echar un chorrito de agua, o sea que no soy yo, son los botones, pero le voy a echar un poquito de agua y ahora no se me mueve a Dilsa, espera mi amor, espera espera, espera, no va a hacer nada, no está saliendo muy bien esta mezcla, yo creo que tiene mucho más líquido, claro, claro, es que tiene que quedar completamente como una crema, Cindy, esto no me sale, yo voy a retirar porque solo que pasa algo y me llevo ya la culpa, no, es que tiene que ver, dónde está esto, pero el número no puede ser el 10, el 10 es el mayor número, se queda estancado, Dilsa, no se mueve, un chispito de agua, otro poquito, oye, este de chispito en chispito, porque ese es de las dos ahora se empieza a mover, ahora se empieza a mover, este videito me está quedando tan fabuloso, que te enseño, si no, no me mueve mucho, y todavía me falta jamonilla y queso, ahora sí, bueno, le sigo echando la jamonilla y el queso y cuando le voy echando, se me va quedando quieto, porque necesita un chililín de agua, pero en hilo, pero Adilsa, pero entonces un chililín de agua es echarle casi una taza, o sea que la culpa es mía, por no tener un food processor. Estoy buscando a ver cuál de las modalidades de esto funciona mejor, bueno, yo le voy a echar el resto de las que quedan, que son tres pedazos de jamón. Porque el otro pequeñito no da. Otra vez lo vuelvo a menear, le vuelvo a poner abajo lo que tiene que romperse. Ella se está moviendo, te llamo ahorita, beso. Alaia está aquí en la cocina, ella quiere comerse un cerealito, vamos a ver si podemos terminar. Pero es que por qué arranca tan duro y después se queda. Bueno está, pero tiene que mezclarse, pero si es que no se está ni moviendo. Soy muy miedosa. Pero si ahorita se mezclaba, ¿ahora por qué no se mezcla? Bueno ahí va moviendo poco a poco, se supone que se mezclen todo lo del jamón, el queso, el pimiento y ese poquito de cebolla y que quede bien rica. Después de tantos problemas y de tantos sustos, vamos a ver si esto de verdad queda. Buena está. Bueno, se está moviendo. Quiero dejarles saber que esto huele a quemado, que lo tuve que sacar porque esto se fundió. No sé si es que mi Vitamix estaba mal y por eso no tenía potencia, porque es que como que nunca arrancó. Y esto se hace súper rápido y súper fácil, por eso se los estoy haciendo. Voy a probar de todos modos, a ver a qué sabe. ¿Será que sabe bueno? Sí, si todo se hizo realmente, miren, está como la pasta y está todo hecho. ¿O será que lo habré dejado de más, no? No sé. Esto se hace en sandwichitos, lo voy a guardar en un envase, porque entonces después tú coges el pan de sandwich, lo pones y queda como esa mezcla que es lo que le vas a poner a el emparedado. Y eso después lo cortas. Entonces, voy a tratar de hacer uno porque yo tengo pan ahí. Soy muy maniática, ¿verdad? Agarra la mezcla, se la pones encima, lo alza muchito, lo cubres bien. Hay gente que le haría a las dos tapas, yo solamente se lo hago a una sola tapita, bien embarradito. También en Puerto Rico le quitaríamos los bordes y lo picaríamos en cuatro. Lo cubriamos con un cuchillo eléctrico que corta más rápido y más, eh, sharp, más preciso. Mmm, sabe bueno. Es Dr. OdeSal Territorio. Y ya está Diu Robáns metabolic. Una buena order. Solo hay un cuchillo eléctrico que cortare eléctrico que corta más rápido. ¡Gracias!